Hola chicos y chicas, hubo varias preguntas que no me dio tiempo de responder porque no las hicieron por Periscope. Las dejaron por Instagram y bueno, ya saben cómo funciona la dinámica de Periscope. Se enteran por Twitter están como afiliados y lo pueden ver en Replay pero no tienen chance de preguntar o pueden verlo si vas a la aplicación y entrar rápido porque aparentemente cuando ya hay varias personas nadie más puede entrar. De todas maneras encontré una pregunta muy interesante en Instagram que es una chica preguntando qué puede hacer para ayudar a su pareja que es Ascendente Aries y que también tiene demasiada energía Capricornio en su carta. Me inspira a responder esta pregunta no solamente para este tipo de personas, mujeres u hombres que están teniendo, por ejemplo, un tránsito de Plutón muy fuerte. ¿Quiénes son esas personas? Si el hombre es Aries de solo ascendente, si el hombre es Scorpio de solo ascendente si el hombre es Capricornio de solo ascendente y si el hombre es Virgo de solo ascendente va a estar sintiendo muy fuerte lo que está pasando en este momento con este planeta Plutón que es el planeta de la transformación. Muchas veces a manera de risa de que lo entiendan de una manera dinámica, didáctica les he hablado sobre cómo Plutón es Darth Vader es ese planeta oscuro de la transformación rige el signo Scorpio y como toda persona Scorpio es intensidad, es blanco o es negro y lo que más me gusta, de vuelta, es transformación porque una cosa es un cambio, un cambio es que me corte el pelo si no me gusta igual va a crecer pero muy diferente, es una transformación que es como cuando un gusano se convierte en mariposa que más nunca va a poder volver a ser gusano no hay vuelta atrás en esto, ¿no? Entonces, para estas personas de los signos que acabo de mencionar y sobre todo si son hombres, que canalizan mucho más fuerte la energía de Plutón que tiene que ver con ambición con misión con trabajo, está pasando lo siguiente y lo van a sentir mucho ahora con los trinos de tierra también porque aparte de que los trinos de tierra son sinónimo de gran oportunidad los trinos de tierra también tienen que ver mucho con manifestar en el mundo material entonces, ¿de qué se trata todo esto? se trata de que estas personas de estos signos están tan enfocados en conseguir resultados en el mundo material que es muy probable que descuiden sus relaciones vamos a poner por ejemplo el hombre Aries de solo ascendente Capricornio de solo ascendente o Scorpio de solo ascendente dense cuenta cómo van a estar manejando la energía y no solamente en este momento que ven el video tomemos en cuenta la semana pasada que era la aplicación al trino con Júpiter en español todo lo que les estoy diciendo ya estaba sucediendo y se van a dar cuenta que este tipo de chicos estos chicos de estos signos por decir de esta raza de este signo están como más orientados al trabajo están pasando muy poco tiempo con su pareja y tratan de evadirse necesitan como tiempo aparte sobre todo para los hombres Scorpio de solo ascendente que van a tener como jugadas jugadas, jugadas tan importantes a nivel profesional su relación está pasando a otro plano en un segundo plano donde quizás su pareja se siente totalmente como sacada de la partida no tomada en cuenta y yo creo que en este momento lo que tenemos que trabajar más que las alineaciones es el nivel de conciencia tú puedes estar en una relación y sobre todo si tienes una relación a largo plazo sabes que hay momentos en que tu pareja la estará dedicando todo por el todo por una meta profesional y está bien pero mientras la comunicación se mantenga y sepan que esto es como el paso o el método para un logro para un resultado van bien pero si empezar a enfocarse por su parte profesional descuadra completamente la relación básicamente te está diciendo que en el norte de vida de esa persona no estás incluido o incluida y ustedes saben a lo que me refiero entonces lo importante en este momento es estar claros cuáles son las prioridades que tenemos en la relación porque si mi prioridad es que ambos crezcamos me parece buenísimo que él esté enfocado en ese trabajo pero si mi prioridad es casarme tener hijos, tener la casita mientras él está enfocado en eso yo lo presiono o lógicamente lo estoy empujando cada vez más lejos y este es un mes en el que podemos empujar a un hombre aries o escorpio de sol ascendente muy muy lejos a diferencia por ejemplo del virgo y capricornio que aunque están sintiendo esto tienen unos tránsitos de pasión muy interesantes hablando además que ya mencionaron los hombres acuario de sol ascendente que en contrapartida a todo lo que les estoy mencionando que son los que usualmente están entregados al trabajo en este momento están más dedicados que nunca a restablecer una relación o hacer que renazca una pasión van a utilizar la energía de plutón que también es energía de renacimiento del ave fénix para resucitar una relación o hacer lo posible para que resucite una relación si estás esperando que un chico acuario de sol ascendente vuelva a tu vida y quiera volver contigo y no lo hace en este momento mira just let it go en serio y esto es más que astróloga te lo digo por sentido común y de manera general del hombre acuario el hombre acuario es muy que está donde quiere estar de resto toma muchísima distancia y muchísimo espacio solamente las personas cáncer de sol ascendente pueden lograr que una persona acuario aunque esté distanciada se sienta atraída de nuevo eso es por otras cosas que vamos a tocar otro día en otro vídeo pero si tienes mucho tiempo esperando y la persona acuario no está reaccionando es porque el interés no está pero de nuevo les voy a comentar lo que les he comentado hace días hasta la persona acuario mujer hombre solo ascendente hasta el más frío se está sintiendo muy emocional no solamente ante el amor sino también ante críticas que otras personas le hacen y todo lo que le digas a una persona acuario de sol ascendente es como si estuviéramos echando agua en una esponja la absorbe la información la está absorbiendo completamente y créeme que lo que le digas a una persona acuario de sol ascendente se va a quedar allí por un largo tiempo y le va a hacer reflexionar así que si también quieres volver y te pones con esta actitud de querer hacerlo sentir mal o querer hacerla sentir mal puedes cometer un error del que no hay vuelta atrás porque realmente este es un momento en el que como están permeables debes llegar con toda la buena onda porque eso es lo que queremos lo que deseamos es eso unidad entonces esa debe ser la intención antes de cualquier acción que tengan excelente día que sea que sea que sea que sea que sea